Nuestra esperanza es que conozcas a Dios, encuentres libertad, descubras tu propósito y hagas la diferencia. Al terminar la reunión, comienza tu proceso hablando con un líder, siendo parte de cualquiera de nuestros hijos pequeños o sirviendo. Pero por lo pronto, sepárate para ese mensaje del pastor Isaac Cortés. Bueno, pues vamos a iniciar ahora sí esta nueva serie, pero la iniciamos siempre con la dirección divina. La iniciamos siempre buscando que Dios sea el que examine nuestros corazones y hable el día de hoy a cualquier circunstancia por la cual tú hayas llegado esta mañana. Cierra tus ojos conmigo, Padre Celestial. Te pedimos que el día de hoy seas tú, Dios, el que examine, redargulla, traiga consuelo, traiga vida a nuestros huesos una vez más. Que seas tú el que hable a través de tu palabra, Dios. Dios, sabemos que tu palabra nunca llega vacía. Así que el que tenga oídos para oír, que el día de hoy escuche lo que el Espíritu tenga que hablarle a su vida. Señor, en ti ponemos este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús y toda la iglesia decimos, amén. Amén. Pues qué bueno es tenerte para iniciar esta pequeña serie de solamente tres temas que hemos titulado La Iglesia Secreta. Y créeme, esta es una de esas series que te va a ayudar bastante a enamorarte de la palabra de Dios, de su evangelio. Pero también creo que va a ser una de las series más retadoras dentro de tu fe. Creo que es una de esas series en las cuales te lleva a examinarte a ti como creyente si realmente eres o no eres un seguidor de Jesús. Porque muchas veces el asistir a una iglesia pensamos que nos convierte en un seguidor de Jesús. Y créeme, esto es parte de esta jornada, pero hay mucho más detrás de esto. Yo quiero tocar un poquito más lo que significa ser un seguidor de Jesús. Sin duda creo que esta es una de las series que puedo decirte que son las más, la más honesta que he escrito. Sin duda, o por así decirlo tal vez la que es un poco más cruda, más directa. Porque vamos a hablar acerca de la fe, de cómo puede llegar a despertar dentro de tu vida. Pero para algunos te va a llegar a cuestionar sin duda si eres aquel que está caminando con Dios. O si Substance es la iglesia para ti. Porque creo que esta es una de esas series que sin duda no me va a hacer popular dentro de muchos. Sin duda esta es una de esas series que tal vez no vamos a postear cada rato o vamos a compartir en nuestras redes sociales. Porque son de esas series que te ayudan a autoexaminar tu vida. A decir, Padre, realmente soy un seguidor tuyo o solamente soy un fanático de las cosas de Jesús. Yo quiero encaminarte a esto porque creo que el Espíritu Santo va a hablar a tu vida, va a hablar a tu jornada. Creo que te va a retar a dar ese siguiente paso de fe dentro de tu fe cristiana. Y quiero animarte a que en este proceso no tengas miedo a decirle que sí a Cristo. ¿Estás conmigo? Si estás conmigo di amén. 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 Pues bueno, esta serie, el mensaje del día de hoy, inicio con el mismo tema. Le he llamado la iglesia secreta. Alrededor del mundo el día de hoy, aún en este 2024, lo creas o no lo creas, existen personas, hermanos en Cristo, que deciden ser discípulos de Jesús, aunque les cueste su vida, su trabajo, su economía, sus amistades o sus familiares. Hay muchos de nosotros que el día de hoy tenemos la oportunidad de reunirnos en un México como el día de hoy, que es libre para poder levantar nuestras manos, levantar nuestra voz, para poder leer la palabra de Dios, inclusive en cualquier lugar. Tú puedes irte a un café y abrir tu Biblia, independientemente de lo que la persona de al lado piense de ti, tienes la libertad de hacer esto. Hoy vivimos en un México que tenemos esta oportunidad y le damos gracias a Dios, que hasta el día de hoy podemos hacerlo. Pero el día de hoy existen también creyentes que alrededor del mundo se reúnen de manera secreta para poder tener un tiempo como este. De niño, cuando yo volteaba a ver a los misioneros, yo no sé tú, pero yo tenía siempre esa fotografía, inclusive llegamos a hacer dibujos o caricaturas donde pintábamos a los misioneros yendo a lugares bien aislados, allá fuera, en África o en lugares bien aislados, como que siempre tienen esa sonrisa de llevar el Evangelio. Y no dudo que haya lugares donde lo reciban de una manera amistosa. Pero la realidad de esto es que aquellos misioneros que van a lugares donde jamás han escuchado la palabra de Cristo, la mayoría de ellos invierte toda una vida para ver el fruto de la palabra de Dios. Eso es lo que vemos, esa es la realidad que vemos hasta el día de hoy. Yo quiero compartir contigo un pasaje que nos va a direccionar en esta serie. Un pasaje que creo que nos va a ayudar a navegar lo que significa ser un verdadero discípulo de Jesús. Este pasaje es los discípulos están experimentando junto con Jesús milagros, maravillas. Han visto lo que Jesús ha hecho a través de su ministerio. Han visto cómo alimentó a cinco mil personas con solo unos pescados y unos panes. Han visto cómo Jesús caminó sobre el agua. Y aquí estamos en este pasaje donde acaba de reprender a Pedro, porque Pedro acaba de decir un disparate. Y Jesús le dice, espérate, déjame te digo lo que significa estar conmigo. Y quiero llevarte al pasaje de Mateo 16, versículo 24. Jesús estando con sus discípulos, el versículo 24 que iba a aparecer en pantalla también, dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, ojo, tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz y tiene que seguirme. Tres cosas básicas, simples en teorías, pero difíciles en la práctica. Les dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, su palabra lo dice, la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿De qué sirve? ¿Qué podemos pedir a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en gloria de su Padre con los ángeles. Entonces, recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Y créeme, cuando leo esto, estamos viendo algo que el día de hoy, sobre todo en nuestra cultura occidental, es completamente contracultura. En nuestra cosmovisión occidental, es completamente contracultura llamarle a alguien a decirle, hey, niégate a ti mismo, toma tu cruz, sigamos a Jesús. Y somos una de esas generaciones que nos encanta escuchar acerca de bendición tras bendición. Llamamos esa parte porque cuando Dios da, y sea lo que hemos visto estos días, es que Dios da en abundancia, pero queremos las bendiciones, pero no las tormentas. Y las dos son parte de la trayectoria de todo discípulo de Jesús. Uno de los llamados que pareciera más simples que Jesús les da a sus discípulos al conocerlos, al tener esa primera interacción con ellos, les dice, sígueme. Qué sencillo, sígueme, en teoría es sencillo, pero es un llamado completamente radical a sus vidas, porque lo que les está pidiendo al decir sígueme, les está pidiendo dejar a un lado su comodidad, les está pidiendo dejar a un lado su profesión, les está pidiendo dejar a un lado su cultura, su moneda, su comida, su comida, todo y todo lo que conocían para seguirlo a Él, a lo que Él los está llamando. Dejarlo todo a un lado. En definitiva, Jesús llama a renunciar a ellos mismos. Los llama de seguridad a inseguridad, de sentirse protegidos, a entrar de lleno al peligro, a buscar no solamente su comodidad, pero la voluntad de nuestro Padre Celestial. A esos que los llama. Tú y yo vivimos en una cultura que la autopromoción es algo que constantemente aplaudimos. Aquella persona que en el negocio se quedó horas extras, semanas extras, pero el negocio avanzó. Aquella persona que se quedó en la oficina, híjole, días, festivos, todo lo necesario para alcanzar la promoción. Y no me malentiendas, eso no es malo el seguir adelante en tu trayectoria, pero si te está costando la visión de Cristo, estás intercambiando lo que es una corona en el reino celestial por solo unas lentejas en el reino que estamos viviendo terrenal. Y es lo que nuestro Padre Celestial, Jesús, está invitando a cada uno de estos discípulos. A algo que no encaja en la cosmovisión occidental. Pero si algo que vemos en la historia y en la Biblia, como nos cuenta como resultado de aquellos que sirvieron a Jesús, híjole, les costó todo. Pero algo increíble dentro de su historia, que hace el Evangelio tan profundo, que hace el Evangelio tan sensible al escuchar su palabra, es como cada uno de ellos ofreció su vida por esta palabra del Evangelio y de Jesús resucitado y ninguno de ellos se echó para atrás, aunque les costó todo. Esto le da tanto significado y si no, escucha solamente lo que les costó cada uno de estos discípulos. Si vemos la historia de los discípulos, cada uno de ellos, Jacobo, hijo de Zebedeo, muere decapitado. Santiago fue arrojado de 30 metros de altura y muerto. Felipe, colgado de un árbol y decapitado. Mateo murió traspasado por una espada filosa. Matías, que fue el que sustituyó a Judas, fue apedreado y decapitado. Andrés, hermano de Pedro, murió crucificado y su único problema o pecado fue adorar a otro rey que no era el rey que estaba ahí. Él adoraba solamente al rey Jesús. Vemos a Judas Tadeo que murió crucificado también. Vemos a Pedro que inclusive cuando llegó la hora de su crucifixión no se sentía ni siquiera digno de morir como Jesús y le dijo, por favor, no lo hagas como el Mesías, como aquel que me rescató, al menos hazlo de cabeza. Volteamos a ver a Bartolomé que fue torturado, azotado de una manera despiadada, crucificado y desollado vivo. Tomás, el que dudaba de Jesús, murió atravesado por una lanza y el único que quedó hasta el final que murió de una manera de anciano fue Juan que escribió Apocalipsis. Mi hermano, si el Evangelio que tú y yo predicamos no fuera verdad, cualquiera de estos doce en cualquier momento de estar siendo azotados, de estar siendo crucificados, de estar siendo torturados hubieran dicho, párale, ya no puedo. Todo lo inventamos. Pero si ninguno de ellos en ningún momento negó la cruz lo que le hace a nuestro Evangelio lo hace un Evangelio fuera de serie y lo hace algo auténtico que podemos dar nuestra vida por Él porque no se trata solamente de lo que estamos viviendo de manera terrenal porque ¿qué crees? Tu recompensa mi hermano no se ve aquí, se ve allá. Cuando lleguemos en gloria en aquel día cuando nos seamos recibidos en aquel lugar. Hermano, el ver la trayectoria de los discípulos que se negaron a ellos mismos para levantar el estandarte de la cruz le da un significado eterno a lo que tú y yo estamos haciendo. Sí me fascina que como creyentes de Jesús vemos y escuchamos la palabra de Dios y me encanta que la escuchemos y aprendamos. Pero si algo que veo de esto es que la palabra no solamente está aquí para que tú y yo la escuchemos y podamos aprender de ella pero nos llama también a una respuesta nos llama a una acción como creyentes. Por eso es que tú y yo no solamente podemos ser seguidores de Jesús de domingos por la mañana lo que Dios nos llama es a ser seguidores de Jesús los 365 días del año o 366 y es bisiesto. Nos llama a ser parte de esta historia junto con Él y la pregunta que quiero lanzarte el día de hoy es esta ¿Qué significa realmente ser un discípulo de Jesús? ¿Qué significa seguir a Jesús con todo lo que somos? ¿Qué significa? Este líder llamado Jesús nos está llamando a subirnos a la silla eléctrica junto con Él literalmente porque eso es lo que significaba la cruz un instrumento de tortura pero el día de hoy tú y yo lo utilizamos como un instrumento de esperanza. Pero en ese entonces el que cambió su significado fue Jesús y este líder nos está llamando a eso ¡Hey! Sígueme Sígueme y me encanta porque lo expresa de esta manera en el Evangelio de Lucas cuando le preguntan ¿Qué significa Jesús seguirte? ¿Cómo debo de seguirte? Y esto es lo que dice la palabra en Lucas capítulo 9 versículo 57 dice iban por el camino cuando alguien le dijo te seguiré a donde quiera que vayas Jesús le responde las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos pero el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza a otro le dijo sígueme Señor le contestó primero déjame enterrar a mi padre y Jesús le dice deja que los muertos entierren a sus propios muertos ve ahora dice ve y proclama el reino de Dios junto conmigo otro afirmó le dice te seguiré Señor primero déjame despedirme de mi familia y Jesús le respondió nadie que mire atrás de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios sin duda no era un mensaje popular sin duda no estaba diciendo hey si se te acomoda sígueme las horas de trabajo es de nueve a cinco más o menos no Jesús está siendo muy directo con cada uno de ellos está expresando lo que significa ser un verdadero discípulo de Jesús el dejar el arado atrás cuando mi familia y yo nos estábamos viniendo de vuelta a México híjole había siempre esa incertidumbre y me acuerdo que tenía varios amigos que habían tenido doble nacionalidad como nosotros y habían tenido hogares y casas en los Estados Unidos y me habían dicho oye qué vas a hacer con tu casa y pues tuve muchas oye la rento podemos hacer un Airbnb o sea tenía muchos pensamientos pero sentía constantemente que el Señor me decía no, no, no deja atrás el arado deja atrás el arado y me acuerdo porque muchos de ellos aunque regresaron a México viven en México rentaron su casa en Estados Unidos la tienen como un negocio y pudimos haber hecho eso pero sentía tan fuerte el llamado de la cruz para regresar a un México que el día de hoy necesita el poder del Evangelio y me acuerdo que ese día dijimos no, yo no puedo tener una mano aquí y otra mano allá y vendimos todo para avanzar en este Evangelio y le damos gracias a Dios a lo que Dios ha hecho a través de los años lo que Dios ha levantado a través de su fidelidad en nuestras vidas y créeme si algo que veo a Jesús en todas y cada una de estas palabras es que no le interesaba ser popular en la región el llamado que les ofrecía a sus discípulos era un costo muy alto y lo que tú y yo vemos en la historia de Jesús es que se queda con unos pocos pero la obediencia radical de esos pocos han cambiado nuestra historia esa obediencia radical y sé que como iglesia el día de hoy escuchamos muchas variaciones y lo que yo no quiero es diluir el Evangelio quiero que tengamos un Evangelio puro un Evangelio que no solamente te hace sentir bien pero créeme el Espíritu de Dios no solamente trae consuelo y restauración a nuestras vidas su palabra habla que también el Espíritu de Dios es el confrontador de nuestra alma también trae confrontación también nos llama a seguirlo a Él yo no quiero que solamente nuestra iglesia se trate de la comodidad de nosotros pero el día de hoy quiero invitarte junto con los discípulos de Jesús a ver qué es lo que Dios te está llamando a renunciar para seguirlo a Él a no solamente ver las cosas buenas que vemos en la Biblia pero la Biblia la vemos toda por completo Jesús nos diría al día de hoy híjole sígueme sígueme pero no le quita nada muchos automáticamente quieren decir no pero Jesús no quería decir eso era Él estaba realmente queriendo decir que o sea le digas a Dios pero de lejitos a tu familia o que yo no quiero diluir eso yo no quiero cambiar la historia aquí es donde vemos y hacemos una pausa porque estamos cambiando el Evangelio por algo más cómodo Jesús nos está llamando a seguirlo a Él hace años conocí a un amigo que hijo le llevamos ya creo que 13 14 años conociéndonos y el año pasado tuvimos la oportunidad de visitarlos y estábamos sentados hablando acerca de algunas anécdotas en el ministerio y Él me contaba de sus anécdotas de cómo fue invitado varias veces por un ministerio a ir a Asia y África a contrabandear Biblias y yo decía wow pero cómo fue esa historia decía no y las historias como Él me las contaba la pasión por la cual iba no si una vez en el Medio Oriente íbamos traía la maleta llena y en ese entonces cuando iba a pasar por la máquina se les echa a perder la máquina y pasamos como si o sea historias que sacaban de onda que decías wow cómo y cuántas veces no lo hemos hecho bastantes veces he ido y el Señor ha sido con nosotros inclusive ha estado gente de la armada que parecía que nos iba a arrestar y luego no y decía wow lo que cuesta llevar la palabra de Dios lo que cuesta que cada uno de nosotros el día de hoy tengamos una Biblia en nuestras manos tú crees que el día de hoy tenemos esta Biblia nada más porque sí o crees que hace años alguien pagó el precio para que tú y yo pudiéramos tener esta Biblia créeme México no nació cristiano tuvo que llegar ese momento donde el evangelio el evangelio puro fue escuchado y transformado en el corazón de las personas y hasta el día de hoy sigue haciendo efecto y créeme hoy quiero llevarte y quiero caminar contigo en cómo se ve el día de hoy no estoy hablando de hace años estoy hablando del 2024 cómo se ve una iglesia secreta hoy porque aunque tú no lo creas el día de hoy se reúnen en diferentes regiones de este planeta hermanos hermanas creyentes que aunque les cueste todo están siguiendo Jesús con todo su corazón me gustaría compartir contigo parte de una historia que estaba leyendo en un libro si tú no lo tienes quiero animarte se llama Radical del Pastor David Platt y lo que relatan esta historia quiero compartírtelo contigo y quiero utilizar algunas personas que me ayuden el día de hoy así que ayúdenme a darle una invitación a aquellos que me van a ayudar el día de hoy y dales un aplauso por favor pásenle chicos el día de hoy quiero hacer solamente una pequeña lectura de parte de su libro y cómo dentro de esta historia se ve algo similar a lo que estamos leyendo y se está viviendo el día de hoy ¿están cómodos? muy bien muy bien gracias quiero que lo imagines de esta manera el Pastor David Platt escribía esto en su libro Radical imagina una habitación con una iluminación tenue y todas las persianas cerradas 20 líderes de diferentes y distintas iglesias de esa zona se reunían estaban sentados cada uno de ellos en el piso formando un círculo alrededor con sus biblias abiertas algunos tenían las frentes empapadas de sudor después de caminar kilómetros para llegar ahí otros estaban sucios con el polvo por haber viajado por los diferentes pueblos caminando o en bicicleta se estaban reuniendo todos ellos en secreto vinieron a propósito hasta este lugar desde diferentes lugares y a diferentes horas durante la mañana a fin de no llamar la atención a la reunión que se celebraba en ese lugar vivían en un país de Asia donde era ilegal reunirse de esta manera si los pescaban podían perder su tierra sus trabajos sus familias y sus vidas escuchaba mientras estaban contando cada uno de ellos sus historias lo que había sucedido dentro de sus jornadas un hombre que estaba sentado simplemente en el rincón de la habitación él era fornido y contaba se contaba él como uno de los jefes de seguridad que estaba viendo la habitación cada vez que se oía un llamado a la puerta o había un ruido en la ventana de afuera todos en la habitación quedaban helados por el nerviosismo hasta que este hermano se levantaba y se aseguraba de que todo estuviera bien mientras hablaba este hermano su tosca apariencia revelaba también que tenía un corazón tierno y puro y decía algunas personas de mi iglesia se han ido debido a una secta dijo él a esta secta en particular la conocían por secuestrar a creyentes y llevarlos a lugares aislados ahí los torturaban y no era algo raro que a los hermanos a cada uno de ellos les cortaran hasta la lengua a medida que contaban los peligros a los que se enfrentaban los miembros de cada una de sus iglesias se me llenaban los ojos de lágrimas de escucharlo decía estoy dolido dijo este hombre fornido y necesito la gracia de Dios para guiar a la congregación a través de estos ataques después de que él habló habló una mujer al otro lado de la habitación hace poco algunos de los miembros de mi iglesia los enfrentaron funcionarios del gobierno continuó ella dice los amenazaron a ellos y a sus familias y les dijeron que no deberían de reunirse para estudiar la Biblia si lo hacían perderían todo lo que tenían ella pidió oración en el cuarto dijo necesito saber cómo dirigir a mi congregación a los pies de Cristo cueste lo que nos cueste al mirar alrededor de la habitación vi ahora que todos tenían lágrimas las luchas de estos hermanos se expresaban en cada uno de ellos todos se miraron y dijeron debemos de orar de inmediato se pusieron de rodillas y con los rostros en el suelo comenzaron a clamar a Dios sus oraciones no estaban tan marcadas solamente por algo un lenguaje teológico elocuente sino por la alabanza y el ruego desde su corazón lloraban de forma audible delante de Dios mientras un líder tras otro oraba al cabo de una hora más o menos la habitación quedó en silencio y se levantaron del piso humillado por lo que acababa de presenciar vi solamente charcos de lágrimas alrededor de la habitación después dice el pastor David después de la reunión de estos creyentes lo llevaron a otra reunión de alabanza al otro lado de la ciudad el creyente que los llevaba les dijo de esta manera pónganse pantalones oscuros y una chaqueta con una capucha le dijeron a este pastor lo colocaremos en la parte trasera del auto lo llevaremos hacia el pueblo por favor manténgase con la capucha puesta y el rostro hacia abajo lo hicieron porque el pastor David era el típico norteamericano con ojos azules y el pelo rubio así que para que se mezclara lo pusieron así dice el pastor David cuando llegué al pueblo en las sombras de la noche otro creyente que estaba ahí nos recibió y nos dijo síganme así con la capucha puesta salimos del auto con la cabeza hacia el suelo los guiaron llegaron a un sendero con una pequeña linterna y al avanzar por el suelo del sendero se sentía cada vez alrededor de ellos más y más pasos llegaron hasta un lugar a una habitación muy pequeña donde se reunieron 70 creyentes uno con el otro hombro con hombro de todas las edades hombres ancianos hasta niños pequeños estando ahí sentados juntos animados con sus biblias cada uno en el regazo el techo era muy bajo y una lámpara colgaba de en medio del cielo ahí sin ninguna iluminación fuerte ningún sistema de sonido ninguna banda que estuviera tocando una guitarra o sillas cómodas o acoginadas el edificio no tenía calefacción ni aire acondicionado nada solo el pueblo de Dios y su palabra aunque parezca extraño para ellos eso era más que suficiente mi hermano y yo quiero llevarte a esto porque cuando fue que la palabra de Dios dejó de ser suficiente para nosotros cuando fue que la palabra de Dios era todo lo que necesitábamos el día de hoy cuando fue y la realidad es esta si el día de hoy tú y yo nos reuniéramos de esta manera cuántos seríamos parte de esta iglesia cuántos cuántos seguiríamos asistiendo a un lugar así y no quiero asustarte pero se acerca la hora y se acerca el día donde la siguiente generación se reunirá así donde los verdaderos adoradores adorarán solamente en espíritu y en verdad y la pregunta es esta cuando fue que la palabra dejó ser suficiente cuando fue que dejamos de poner a Dios como prioridad dentro de nuestras vidas cuando fue que perdimos su anhelo el anhelo por él y su palabra cuando fue que él dejó de ser nuestro amado nuestro mayor plenitud nuestra pasión nuestro mayor tesoro cuando fue que dejó de ser suficiente suficiente en la tempestad suficiente en la escasez suficiente en dolor o suficiente en nuestra pérdida cuando fue amén gracias chicos ayúdenme a darles un aplauso a nuestro equipo el día de hoy las iglesias se la pasan internamente peleando por otro tipo de problemas peleando solamente quien tiene la iglesia correcta la doctrina correcta cuando realmente Dios nos está llamando a ser la iglesia de cambio nos encanta constantemente ser la iglesia ortodoxa cuando también Dios nos llama a ser la iglesia ortopráctica llegar a ser iglesia para muchos más pedimos constantemente cuando el gobierno cambie cuando México cambie y yo quiero decir cuando la iglesia cambie cuando tú y yo cambiemos y volteemos a ver lo que Dios puede hacer con una iglesia que se humilla delante de Dios invoca ora busca su rostro se convierte de sus malos caminos la Biblia habla que nuestro Dios perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra lo vemos en países como El Salvador el día de hoy de ser uno de los países más conflictivos en todo el planeta el día de hoy su capital es la capital más segura aunque Washington D.C. en los Estados Unidos ¿por qué? porque pusieron a Dios primero imagínate si Dios lo puede hacer con El Salvador imagínate lo que puede hacer con México con Estados Unidos con Brasil si Dios lo ha hecho en esos lugares lo puede hacer el día de hoy en nuestra historia el Evangelio revela las realidades eternas de nuestro Dios pero a veces preferimos muchas veces no enfrentar esas realidades porque nos cuestan algo nos cuestan algo nos cuestan la comodidad nos cuestan dejar a lado las cosas que amamos o las cosas que nos influencian nos cuesta pero mi hermano si te dieras cuenta que el seguir a la cruz no es una pesadez no es algo difícil cuando Cristo es la meta cuando Él es nuestro galardón el Evangelio moderno constantemente nos dice Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida por lo tanto sigue estos pequeños pasos y alcanzarás tu salvación en tu historia mientras el Evangelio bíblico no me malentiendas dice si Dios te ama pero fuimos enemigos de Dios por nuestro pecado y nuestra rebelión por eso es que necesitamos un Salvador y arrepentirnos genuinamente de nuestros pecados por lo tanto de Dios es la tierra y su plenitud el mundo y todo y todo lo que en Él habita esa es la realidad del Evangelio la primera declaración vende muchos libros la segunda salva y cambia vidas y eso es lo que yo quiero avanzar en esto porque al final lo importante en mi corazón como pastor es que conozcas a Jesús como una relación auténtica y no como una religión que tengo que asistir o que tengo que dar no, no, no lo que provoca la relación con Jesús es un cambio transformador en nuestras vidas que es por eso que damos es por eso que somos generosos es por eso que amamos y es por eso que perdonamos es por la transformación de la cruz en nuestras vidas y ahora Jesús antes de morir afrenta el mismo este costo de la cruz tiene que negarse a sí mismo y lo que vemos en Lucas 22 39 y 43 dice su palabra que Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y con sus discípulos que lo siguieron cuando llegaron a aquel lugar les dijo oren para que no caigan en tentación entonces se separó de ellos a una distancia se arrodilló y comenzó a orar y ahí en el jardín de Getsemaní en ese monte de los olivos dice padre si quieres no me hagas beber este trago amargo esta copa esta copa pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya y fue en ese momento que vino un ángel y lo consoló Jesús mismo tuvo que enfrentar eso porque la copa mi hermano la copa no era la cruz la copa no eran los latigazos o la gente que lo iba a traicionar la copa era la ira de Dios de nuestro pecado descargándose sobre él para que tú y yo tuviéramos acceso directo al cielo una vez más esa era la copa que aunque Jesús mismo la palabra habla que sudaba sangre fue en ese momento que él dijo pero que no sea mi voluntad pero la tuya Jesús mismo se nega al mismo para subir esa cruz y por gozo se da en esa cruz para que tú y yo tuviéramos acceso a su poder su dominio su protección y su provisión por eso la palabra de Dios nos habla que no es solamente el que diga señor, señor entrará en el reino de los cielos pero quien es aquel que entrará el que hace la voluntad del padre y ojo no es por méritos porque la deuda ya fue pagada pero lo que nos llama el evangelio es a tener un nuevo corazón a comenzar de nuevo a decirle aquí estoy otra vez enséñame a caminar contigo enséñame a ser guiado por ti enséñame a no solamente ver por mis propias convicciones pero a lo que tú quieres hacer en este lugar ayúdame a hacer la respuesta de oración para alguien más ayúdame a moverme a la acción porque si algo que vemos de este evangelio es que reclama una respuesta de su pueblo si emprendemos si escuchamos pero donde está la respuesta la respuesta la respuesta a seguir adelante la respuesta a recibir ese nuevo corazón hoy tú y yo somos salvos para conocer de Dios pero sólo la relación nos lleva a amarlo sólo la relación nos lleva a abandonarlo todo para seguirlo a él y quiero cerrar con esto aquí está tu llamado el día de hoy aquí está una vez más y quiero ser directo para muchos de ustedes que el día de hoy por mucho tiempo Dios te ha llamado por mucho tiempo algunos ha sido años que Dios te ha llamado inclusive el día de hoy se encuentra un grupo en este lugar que Dios te ha llamado y la realidad es esta no has decidido negarte a ti mismo por no dejar tu comodidad y quiero decírtelo con toda humildad has sido desobediente y Dios te está llamando a un arrepentimiento genuino y a conocerlo a él una vez más ese es el llamado para ti iglesia yo quiero pasar más tiempo en su presencia el día de hoy yo quiero escuchar que él es todo para mí una vez más cantamos no yo sino Cristo que esa sea la realidad de nuestro corazón porque el día de hoy muchos dejan de venir a la iglesia por la lluvia cuando la lluvia fue la bendición que pedimos y el día de hoy decimos que fue mucha lluvia mi hermano Dios siempre dan abundancia no solamente llena la presa medias la llena por completo porque él es la plonitud que lo llena todo por completo su palabra lo dice entonces el día de hoy es el llamado es para ti quiero que te pongas de pie quiero invitar a la banda que esté conmigo el día de hoy este es el llamado quiero que cierres tus ojos y este primer llamado es para aquellos que tú el día de hoy has escuchado el evangelio pero jamás has tenido una relación auténtica con Cristo jamás has dado tu vida a él jamás te has arrepentido de tus pecados y el día de hoy Dios te está llamando a caminar con él si ese eres tú el día de hoy o tal vez ni siquiera has hecho una oración genuina desde lo profundo de tu corazón aunque has estado aquí muchas veces quiero que cierres tus ojos y repitas esta oración después de mí pero de manera auténtica si no por favor no lo hagas repítelo Señor Jesús perdona mis pecados hoy me arrepiento de cada uno de ellos hoy te entrego mi vida te entrego mi corazón perdóname hoy creo en ti Jesús hoy creo que resucitaste el tercer día yo creo que un día volverás por mí y por tu iglesia así con tus ojos cerrados hoy quiero hacer una oración especial por aquellos el cual Dios te ha llamado por mucho tiempo sé que el día de hoy aquí tengo maestros sé que el día de hoy aquí tengo evangelistas sé que el día de hoy aquí tengo pastores pero la comodidad te ha costado la comodidad te ha costado y el día de hoy Dios te está diciendo vuelve a casa vuelve a casa vuelve a casa así que este llamado no es para todos es para ti que tú sabes que has sido llamado es para ti el cual Dios constantemente ha tocado a la puerta de tu corazón te he dicho cuando vas a comenzar a servirme cuando si ese eres tú el día de hoy me gustaría orar por una bendición especial para tu vida el día de hoy y me gustaría para que el día de hoy comenzaras tu ministerio hoy es un antes y un después para ti esto es lo que cuesta ser un seguidor de Jesús así que mientras que el equipo de Alabanza va a cantar voy a bajar aquí y voy a comenzar a orar por aquel que quiera venir esto no es obligatorio para nada pero si ese eres tú y Dios te está llamando a que el día de hoy te levantes dentro de la iglesia a enseñar a pastorear a ir a las naciones si ese eres tú comienza a venir aquí adelante quiero que pases aquí enfrente cierres tus ojos y en un momento vamos a orar por ti de manera personal vamos a cantar todos juntos iglesia hola cómo estás soy el pastor Isaac Cortés espero que hayas disfrutado de este video si te gustó por favor comenta dale un like o compártelo con alguien y si quieres ver más contenido como este pues suscríbete a nuestro canal de YouTube en Substance MTY que Dios te bendiga nos vemos muy pronto ¡Gracias por ver!